Jorge, sé que estás por ahí, no te veo todavía, puedes prender tu cámara por favor, de paso que también probamos. ¿Qué tal? ¡Hola! Genial, un gusto tenerte, bienvenido. Tengo realmente el placer de presentar el día de hoy a un gran amigo y un excelente profesional que aceptó compartir con nosotros su experiencia culinaria y voy a presentarlo. Primero, ante todo, creo que justo conversaba con Jorge internamente y me dice disculpa, no tengo audífonos porque los gatos, las gatas se lo comieron. Te disculpamos solamente por eso. Van a aparecer en escena seguro. Seguro que sí y va a ser muy bienvenida igual quien alguna de esas visitantes que siempre tenemos en algunos de los eventos. Bueno, Jorge, Jorge Riveros Cayo ha bebido té en Tombuctú, ha devorado reno en Helsinki y ha saboreado brochetas de larvas o suri, como les llamamos en la Amazonía peruana y ahora quiere comer hormigas culonas en Colombia, por lo que ha escuchado, ¿no? Nació en Perú, se crió en Canadá, estudió en Chile y actualmente vive en Lima. Escribe sobre viajes, turismo, historia, naturaleza y gastronomía. Es un investigador y redactor de contenidos para proyectos editoriales y redes sociales. Ha publicado más de un centenar de artículos y reportajes en medios como Américas, National Geographic Traveler, El Comercio, Gato Pardo, Luxury Traveler, Travesías, El País, una lista bastante extensa, ¿no? Trabajó también en centros de nueve decisiones sostenibles de la National Geographic Society y con las editoras Doreen Kertner y Moon para elaborar y actualizar guías de viaje sobre Perú. Ha ganado premios y trabaja desde ya mucho tiempo también como guía turístico y siempre es un gourmand y gourmet. De hecho, saben cocinar muy bien. Quienes hemos probado su sazón sabe que no hay pierde cuando se visita su casa y su cocina. Así que, Jorge, un placer y te doy la palabra para que nos hables de el ceviche. Bueno, gracias. Gracias, Viviana. Es un placer y ha sido interesante poder armar una narrativa que sea entretenida sobre un tema que es muy peruano, pero a su vez es universal. Y vamos a empezar citando a un cronista, amigo mío, un gran periodista peruano, muy agudo, muy mordaz para escribir, que ya hace muchos años publicó una crónica sobre el ceviche. Y él decía, básicamente, de que el ceviche le daba su nombre gracias a un auténtico hijo de puta. Son of a bitch. La leyenda que él recoge para decir tremenda cosa se remonta a un viejo barco inglés que arribó a la costa norte del Perú probablemente en el siglo diecinueve. Y cito lo que él escribe al respecto. Desembarcó un marinero, llegó a la playa, vio a un hombre oscuro de pómulos hinchados comer pescado crudo con sal y mucho ají. Pidió un bocado por curiosidad. Lo masticó. Sintió el ardor en la boca, en la garganta, en la sangre. Bajó al infierno, subió a los cielos todo al mismo tiempo y rugió desesperado. Son of a bitch. De ahí la frase habría degenerado en son of a bitch y luego ceviche para terminar siendo la palabra que todos conocemos hoy. Me refiero a Daniel Tittinger, que es un gran periodista y me acuerdo muchísimo que en el año 2005 me mandó sus textos para que le diera una mirada, ¿no? Compartíamos el mismo espacio laboral, el comercio en esa época. Y me reí mucho cuando leí este párrafo y le dije vas a concitar mucha atención. Pero no solo fue eso, generó bastante animadversión y un poco de odio por parte de mis compatriotas que ven el tema de la gastronomía como un tema sacrosanto, sagrado, del que no se puede hacer bromas y mucho menos poner en telejuicio su capacidad extraordinaria de dar placer a la gente a través de los sentidos del paladar, ¿no? Porque lo que pasa es que se afrenta contra algo que es tan peruano, ¿no? La verdad de las cosas es que el ceviche, en mi opinión ya, más que un plato peruano, es un concepto, y un concepto que cada vez se vuelve más universal. Pero, ¿qué cosa es un ceviche, no? Partamos por eso. Entonces, nuevamente, en el año 2005, ya de esto hace mucho, me dediqué a perseguir a Gastón Acurio, el famoso chef peruano que tenemos, porque había que escribir una crónica, un perfil, como se le dice en vocabulario periodístico, para describir quién era este Gastón Acurio, ¿no? Que ya estaba ganando tanta fama. Así que me 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 puse a perseguirlo por Lima, él todavía era medianamente accesible, y en una de esas le pregunto, ¿no? ¿Qué cosa es el ceviche, no? Para incluirlo en mi texto, y me responde, es un modo de vivir. Los cocineros observamos, cito Acurio, entre sonrientes y preocupados, la discusión que se arma a la hora de definir el origen del ceviche, y la forma en que se debe escribirse su nombre. Ceviche con S, ceviche con B grande, o B chica, ¿cómo se escribe ceviche, no? Y sigo la cita de Gastón. Pero su importancia va más allá de esos datos, es uno de esos símbolos de nuestra identidad, ¿no? Del Perú. Todos los peruanos estamos orgullosos de un ceviche, todos creemos tener la mejor receta, y todos lo usamos como pretexto para juntarnos con amigos, y familiares, para pagar apuestas, del, o para que nos digan que tenemos la mejor mano, la más calentosa del barrio. ¿Qué hacemos cuando vemos un partido de la selección peruana? Y esto lo estoy diciendo yo. Nos juntamos a tomar unas cervezas, y a comer un ceviche. Cito de nuevo a Gastón. Cuando salimos del país, lo extrañamos hasta las lágrimas, y cuando regresamos, es lo primero que pedimos. El ceviche es para los peruanos mucho más que una palabra o un origen. Es sobre todo, y aquí concluyo lo que dice Gastón, un modo de ser y de vivir. Cosa seria, ¿no? Lo que dice Gastón, porque al final uno no sabe si reírse o persinarse, ¿no? Algo tan santo, tan, ¿no? Elevado. La verdad de las cosas es que el ceviche es un plato muy sencillo, y creo que en eso radica su complejidad, ¿no? Los cinco ingredientes básicos de un ceviche son pescado, ¿no? Un pescado fresco, tiene que ser fresco. Limón. Un poco de limón recién exprimido. Ají. Y acá en el Perú tenemos muchos ají, ¿no? También se le puede echar rocoto, pero ese es otro tema. Cebolla, cortado de forma muy fina, y un poco de sal. Eso es todo. Un ceviche es eso. Ahora, ¿qué pasa? Han pasado muchos siglos, y esta receta básica que acaba de escribir se ha ido variando, ¿no? Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el tema del ceviche? Leyendo un poco aquí, allá, ¿no? Y preguntando, ¿no? A historiadores. Se puede llegar a la conclusión de que el ceviche es un plato prehispánico, es decir, ya existía antes de que llegaran los españoles a conquistar estas tierras del Perú, los europeos a explorar las Américas. Pero, ¿el limón no lo trajeron los españoles? Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué se usaba? Se usaba cítricos, que sí existen, en la Amazonía, en la gran selva amazónica, en Sudamérica, y uno en particular, que se llama tumbo. El tumbo es una fruta que se parece mucho al maracuyá, o como le dicen en España, fruta de la pasión. Tiene estas pequeñas semillas y tiene un sabor acidito, que en el caso del tumbo, que es largo, con cáscara muy delgada, tiene un color rojo adentro y un perfume increíble. Entonces, se especula que las antiguas culturas costeras del Perú usaban el tumbo para cocinar el pescado. Acá, cuando hablo de cocinar, me refiero a la capacidad del ácido de cocinar, de coser un poco la textura de la carne del pescado, sin necesidad de que se llegue al fuego. Y eso, según el tiempo en que se marina el pescado, le da un sabor distinto. Es interesante que diga eso, porque, como dijo Viviana, yo me creí en Canadá. Cuando regresé al Perú a los siete años, me acuerdo haber comido un ceviche, y no me gustó. Me parecía la cosa más horrible. No me gustó porque resulta que hace ya cuarenta años, más o menos, el ceviche se preparaba de una forma muy distinta a como la conocemos ahora. ¿Qué se hacía? Se cortaba el pescado en trozos, se remojaba en limón, y se dejaba básicamente toda la noche cocinando en ese limón. Es decir, se preparaba al día siguiente y se comía en la mañana del día posterior. Entonces, el pescado amanecía blanco, pero no blanco de forma natural, sino por ese sobrecocido con el ácido de los limones. Era un sabor bien raro. Yo no tengo gratos recuerdos de ello, y francamente no me gustó. Uno de mis tíos, hermano menor de mi papá. Un día me dijo, yo te voy a invitar un ceviche, porque obviamente era un tema de cómo es posible que no le guste el sobrino el ceviche. Y me acuerdo que lo preparó de una forma distinta. Cortó el pescado, le echó el limón, lo revolvió, un poco de sal, me dijo prueba. Le dije, pero está crudo. Sí, pues me dijo, prueba. Así es. Y fue muy distinto. Y esto antecede a lo que sucedió con nuestro ceviche actual. Gracias a la inmigración japonesa que llegó al Perú en el siglo XIX, aprendimos que el ceviche tiene que ser un plato fresco, ¿no? El pescado muy fresco, el limón recién exprimido, y de ahí le puedes echar un montón de cosas. Y de eso vamos a leer más adelante. Pero entonces el ceviche es un plato muy sencillo, aparentemente. Sin embargo, necesitas ingredientes muy óptimos, ¿no? Un pescado fresquísimo, pescado congelado, no sirve. Se nota en el palabra. Un pescado muy guardado, o sea, idealmente un pescado recién sacado, fileteado, y cortado. Y el limón no se puede guardar, que todos sabemos de que si el limón está reposado mucho tiempo, se oxida. Entonces, eso es básicamente un ceviche, ¿no? El origen, como dije, se puede remontar a la época prehispánica, precolombina, y es probable que se haya usado el tumbo. Yo tengo un amigo, Santiago Solari, que es un gran chef. Él, en el año 2002, 2003, recuerdo, abrió un restaurante en Barranco. Barranco es un distrito en la parte sur de la ciudad de Lima, que se le conoce hoy en día porque es muy bohemio, muy artístico. Está al borde del acantilado que mira hacia el océano pacífico. Y siempre ha tenido buena reputación por los restaurantes, por los cafés, por las casonas antiguas que hay. Y ahí fue que abrió mi amigo este restaurante que le puso un nombre bien particular, Ñailam. Ñailam se refiere a un dios prehispánico alado que habría salido del mar para poder asentarse en valles fértiles del norte del Perú y ahí crear una civilización. Así que ese fue el nombre que le puso, Ñailam. Él tenía un ceviche que se llamaba ceviche Ñailam. ¿Y cuál era su gracia? No era un ceviche normal, digamos, como lo conocemos generalmente en Lima. Le echaba atún. De ahí fue que yo descubrí este maravilloso producto que, como les digo, permite cocinar el pescado. Si no tienes limón. La receta de Santiago, luego aprendí, era le echaba una porción de tumbo, del jugo de tumbo, una vez que le quitaba las pepas. Porque es como el maracuyá. Hay que licuarlo, hay que sacarle a las pepas, hay que colarlo. Y lo mezclaba con un poco de limón. Eso usaba para cocinar el pescado y era una cosa maravillosa. Porque el sabor era de un ceviche, pero con un valor agregado de este perfume increíble que yo no he vuelto a comer. Bueno, eso es mentira. He vuelto a comer ese ceviche cuando he ido al norte porque él cerró su restaurante, se hartó de Lima, que es una ciudad demasiado grande, 10 millones de habitantes, y se fue al norte a vivir con sus hijos, donde ahora vive tranquilo frente al mar. Tiene un vivero. Sigue cocinando, pero ha pedido. Y cuando uno le pide mucho, es decir, cuando uno le ruega, se anima a hacer este ceviche en Yailam, que lo hizo muy conocido. Ese sería el origen, probablemente. Después se dice de que el ceviche también se ha hecho con naranjas agrias. Pero al parecer, las naranjas también fueron traídos desde Europa. Entonces, hay muchos ingredientes que permite hacer un ceviche. Porque el limón, recordemos, no viene de Europa. El limón que nosotros traemos a Perú es un limón que se origina en la costa del África. Más precisamente, según he leído, en la costa de Marruecos, en un lugar que se llama Ceuta. Por eso que el limón que tenemos acá se conoce como Ceutí, que es un limón pequeño, muy parecido al limón que hay en Florida, en los Estados Unidos, que se llama Key Lime. Pero no es lo mismo. Y se nota precisamente cuando se hace ceviche. Ahora, toda esta historia del origen nos hace pensar a los peruanos que el ceviche es peruano. Yo discrepo. Y eso a veces me genera problemas. Porque efectivamente creo que el ceviche es mucho más global. Y he probado ceviches en México. He probado ceviches en Ecuador. Y he probado ceviches en Chile. Y todos son distintos. Acá nos gusta decir que no, eso no son ceviches. Pero sí lo son. Y si uno genera esta polémica, pues a uno lo miran levantando la ceja, ¿no? Como yo, ahorita, levantando esa ceja. Pero la verdad, la cosa es que en Perú hay una gran variedad de ceviches. Desde el norte, la frontera con Ecuador, hasta el sur. Voy a repasar algunos muy rápidamente. En el norte norte, en Tumbes, hay una zona que se llama los manglares. Que son este tipo de vegetación que crece del fanco. Ahí surgen un molusco que se llama concha negra. Que no solamente es delicioso, sino que solamente crece en estar y lugar. Y se usa para hacer ceviche conchas negras. Es una cosa que visualmente generó todo un reto, porque no es como un ceviche normal negro. Que mucha gente como que le genera repulsión, pero es una cosa deliciosa. Además, tiene un plus. Es un afrodisiaco. Así que ya saben. Bajas por la costa y los ceviches empiezan a tener chifles, que son hojuelas de plátano fritas. Como los chips de de papas, pero de plátanos. Se le ponen unos frijoles, que se llaman zarandaja. En algunos lugares le ponen yuca. En otros le ponen camote. O boniato, como le dicen en España. Llegas a Lima, al ceviche se le pone algas encima. Acá se le dice yuyo. Se hace ceviche de pescado. Se hace ceviche mixto, que lleva pulpo, lleva langostinos, lleva conchas de abanico, caracol de mar. Y si sigues bajando, empiezan a tener otro tipo de moluscos que no son muy conocidos acá en Lima, como la lapa, ¿no? Eh el erizo, que tiene un sabor muy fuerte. Y así podría seguir hablando de ceviches. Yo creo, y me atrevo a decir, que por lo menos en toda la costa del Perú debe haber unas treinta variedades de ceviche. Y muy contento con ello, uno va a la sierra, más precisamente a Huaraz, que está al pie de la cordillera blanca, a unas diez horas de Lima, y encuentras un producto que se llama chocho, o tarwe, que es una leguminosa andina. Pues resulta que en la sierra, como no tienen mar, y solo hay trucha, hacen un ceviche de chocho, o de tarwe, y es muy rico, porque lleva todos los ingredientes de un ceviche, menos el pescado. En vez de pescado, lleva el tarwe. Y por último, para los vegetarianos, existe el ceviche de champiñones, que yo lo conocí, siendo muy chico, gracias a mi padre. Él trabajaba por la carretera central, es una vía que va desde Lima, hacia el este, hacia la cordillera, y no muy lejos de Lima, había un restaurante que se llamaba El Trevo. Pero un restaurante, si mal no recuerdo, de unos croatas, preparaban solamente tres platos, y uno de ellos era el ceviche de champiñones. Es un plato que ahora se ha popularizado en Lima, y probablemente en otras partes del mundo. Y es una cosa deliciosa, porque simplemente, nuevamente, el ceviche, como tal, pero en vez de pescado, le ponen champiñones. Es buenísimo, buenísimo. El ceviche, entonces, insisto, es un concepto, no es un plato peruano, ¿no? Ahora, hay un, hay un tema, ¿no? El, el, el sabor del ceviche peruano quizás sea más interesante por los tipos de ajíes que tenemos. Y acá tenemos tanta cantidad de ceviches como cantidad de ajíes, porque en cada valle, en cada valle costero, hay un tipo de ají distinto. Aparte del ají amarillo, que es, digamos, el más popular, algunos le dicen que es la columna vertebral de la gastronomía peruana, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos tipos de ajíes, y en el sur está el rocoto, que es una especie de ají redondo que parece un pimiento, pero pica, y pica mucho. Y si te vas a la selva, también hay muchos ajíes distintos, ¿no? El charapita, que es uno muy pequeño, pero pica, uf, increíblemente mucho. Entonces, ceviche, nuevamente, insisto, es un concepto, ¿no? Se hace ceviche de pescados de mar, pero también se hace ceviche de trucha. Te vas a la selva, y en los ríos amazónicos hay unas especies maravillosas, como el paiche, por ejemplo, que es un pez inmenso, grande, prehistórico, por su apariencia, de mucha grasa, con un sabor increíble. Se hace ceviche con este animalesco y es delicioso. También se hace con otros peces, como la doncella o el dorado, y cada uno tiene un sabor particular. Entonces, el peruano ha aprendido a adecuar su ceviche según su región. Y por eso creo yo de que, a pesar de la influencia japonesa en hacer un producto muy fresco, con mucha técnica y con mucha delicadeza, al final, pues sí, tenemos un ceviche muy particular en el Perú. A pesar de que, voy a volver a insistir, yo creo que el ceviche es un concepto que, a final de cuentas, se ha universalizado. En los setenta vino el Perú japonés, Nobu Matsuhisa, que se ha hecho muy famoso porque ha abierto restaurantes en todo el mundo, asociado inclusive con Robert De Niro, el famoso actor. Tiene uno en Nueva York, tiene uno en Londres, San Francisco, me parece. Él, gracias a él, yo creo, se ha popularizado el ceviche con tanta rapidez relativa. Veinte años, ¿no? Veinticinco años. Porque él tiene el ceviche en todas las cartas de su restaurante. Y ha recogido esta tradición japonesa del tratamiento del pescado de una manera muy sencilla, con buen pescado fresco y los alimentos que ya hemos hablado. Entonces, nuevamente, ¿qué cosa es un ceviche? Podemos volver a lo que dijo Gastón en un principio. Es un modo de ser, un modo de vivir. Cada uno tiene un ceviche como le venga en gana, con los recursos que tenga, porque antes se usaba pescados blancos, lenguado, corvina, ahora se usa hasta bonito, que es un pescado que fue menospreciado durante décadas, porque era oscuro. Lo último, ahora se hace un ceviche apaltado. Es decir, sobre el ceviche se pone media palta, alcaparras, un poquito de aceite de oliva. Y claro, los puristas dicen, no, eso no es ceviche. Claro que es ceviche, porque el concepto sigue siendo el mismo. El limón cocina el pescado. Lo que tú le añadas, yo creo que es cuestión de gustos. Y quiero creer de que la universalización de nuestro ceviche, la versión peruana del ceviche, está muy bien, pero que se adapte a cada país, a cada cultura, como mejor le venga en gana. Es igual lo que ha pasado con la comida italiana, lo que ha pasado con la comida japonesa. ¿Por qué no podría pasar con el ceviche? Creo yo. ¿Por qué no? Definitivamente. Muchísimas, muchísimas gracias, Jorge.